El trabajar por la preservación del medio ambiente es una lucha que se viene realizando a diario a través de las diferentes acciones que se llevan a cabo desde los distintos sectores, señaló ambientalista Norguén Torres. Hemos tenido cambios bastante importantes en relación a otros países en cuanto al tema de la reforestación, de la restauración, el tema del cambio climático, la adaptación al cambio climático donde la sociedad está incluida también, los grupos más vulnerables. El tema de la desertificación y la sequía es un asunto importante para la sociedad, de hecho hay todo un programa relacionado a eso, Nicaragua es signataria de varios acuerdos y de un acuerdo importante que está relacionado con esto a nivel internacional. Tenemos la conservación de la biodiversidad que no es menos importante. Torres se manifestó que Nicaragua es uno de los países con mayor área boscosas en áreas protegidas. Tenemos el país con mayor área de cobertura boscosas en áreas protegidas, lo tiene Nicaragua, más que cualquier país de la región. De hecho, creo que Panamá es el país que está lidereando a nivel de Mesoamérica ese título y nosotros tenemos más del 65% de cobertura en áreas protegidas. Hemos cumplido con los parámetros que tiene Naciones Unidas en cuanto a cumplir con los retos del milenio y en materia de medio ambiente, Nicaragua lo ha cumplido, eso es muy importante. Las normas específicas actualizadas para asuntos relacionados con la calidad ambiental, los proyectos, las certificaciones que Nicaragua otorga a las diferentes entidades en este país, evidencian que también en esa materia el país avanza bien y con estas certificaciones que han venido a modernizar el tratamiento y el sistema de manejo en todos los sectores y para todos los actores que están involucrados en el uso, manejo y conservación del medio ambiente.